Emprendedores Digitales, episodio 50. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 50 del podcast Emprendedores Digitales. Espero que todos, o casi todos, ya estéis de vuelta del periodo vacacional y estéis preparados para aprender mucho de este podcast y aplicar lo aprendido en vuestros proyectos o en futuros proyectos. Si eres de los que ha vuelto con la típica depresión post-vacacional, que es algo que normalmente sucede por no estar alineados tu pasión con tu profesión, te animo a que le des caña a tu proyecto y te pongas como objetivo para el año que viene que ya se van a acabar estas depresiones y esos deseos de que llegue el viernes rápidamente. Que no es normal, que acabamos de empezar ya el lunes y ya tenemos deseos de que llegue el viernes. Eso tenemos que acabar con esto. Tanto mi blog como mi podcast están para ayudarte a crear tu negocio en internet y vivir de tu pasión. Quiero que lo aproveches y cualquier sugerencia para artículos o entrevistas, yo te agradezco que me los hagas llegar, que para mí van a ser muy bien recibidos. Que sepas que en mi blog, josemiguelgarcia.net, tienes infinidad de artículos, cursos y consultoría para construir un negocio en internet de éxito. Tienes un curso gratuito de blogging con el que crearás un blog en WordPress paso a paso con videotutoriales. Y además aprenderás de SEO, cómo captar suscriptores, cómo elegir tu nicho de mercado, cómo elegir un buen hosting y dominio y cómo definir a tu público objetivo. También puedes solicitarme consultoría para cualquier tema de tu proyecto donde necesites mi ayuda personal. Y también tengo un curso, mi curso de podcasting, que te irá de maravilla si lo que quieres es ganar visibilidad con tu proyecto y posicionar tu marca o marca personal como referente en tu sector. Tienes toda la información en comohacerunpodcast.net. Y bueno, si eres un nuevo oyente y no me conoces, yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Por último, quiero recomendaros a MailRelay, que es el patrocinador de este podcast. El email marketing es fundamental si quieres hacer crecer tu negocio e incrementar las ventas. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com Y sin más, vamos a pasar a la entrevista esta semana con Luis Álvarez. Hoy tenemos con nosotros a Luis Álvarez. Luis es un empresario, productor, director, actor, escritor, artista, emprendedor y no sé si me dejo alguna cosa más. Con tan solo 18 años ya creó su propia empresa de espectáculos y a los 36 llegó a dirigir la mayor red de teatros en 7 ciudades distintas. Desde que me leí el libro de Luis, El Éxito, me dije que me lo traería aquí al podcast para que nos cuente con su experiencia lo que ha aprendido en todos estos años para conseguir triunfar en la vida. Luis ha ido de éxito en éxito y quién mejor que él para que nos lo cuente personalmente. Hola Luis, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás José Miguel? Gracias por contar conmigo. Muchas gracias a ti, me hacía mucha ilusión tenerte aquí en el podcast y bueno, que nos cuentes tú esos secretos del éxito, ¿no? Bueno, realmente has dicho una frase al principio que te tengo que corregir, has dicho que he ido de éxito en éxito. Realmente la mejor definición que se ha hecho del éxito es que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? No quiero que la gente piense que hay iluminados en esta vida que van de éxito en éxito y que nunca tienen fracasos porque eso no existe, eso no es real. No conozco a ninguno y te aseguro que coincido con personas de las de más éxito y no es así. Y aquí me he dejado, he ido ya a lo mejor, ¿no? Me he dejado justamente, pues claro, esos pequeños fracasos que se cometen en el camino para llegar a ese éxito, ¿no? Sí, la gente piensa que el fracaso es un paso atrás en el camino y es todo lo contrario, los fracasos son los mejores pasos adelante que seguimos, ¿no? El fracaso siempre es el primer paso para el siguiente éxito, pero lo importante es cuando asumes que realmente el fracaso es parte del camino del éxito. Yo siempre digo que los fracasos son esos puentes que son inevitables que tienes que atravesar para poder llegar al éxito, pero realmente no existen como tal. Yo, la palabra fracaso no existe en mi diccionario, nosotros lo llamamos en la empresa temporal desilusión. Es importante que utilicemos bien los términos y las palabras porque, por ejemplo, cuando utilizas la palabra problema, pues es una palabra negativa cuando simplemente en nuestra empresa no hay problemas, en nuestra empresa hay situaciones que solucionar, ¿no? ¿Cómo has dicho el fracaso? ¿Temporal desilusión has dicho? Temporal desilusión. Fracaso no existe, realmente la definición de fracaso es una temporal desilusión. Tienes una temporal desilusión que si sigues hacia adelante, pues pasaráis y pasará al olvido, ¿no? Una cosa, Luis, ¿ese reto personal de crear algo nuevo año tras año lo sigues cumpliendo? ¿Es algo que haces normalmente? Se sigue cumpliendo, realmente es el propósito de la empresa. Cuando dicen que a qué me dedico, pues realmente soy productor, escritor, director, actor, hago de todo, pero en ese aspecto, pero realmente lo que hacemos, a lo que me dedico realmente, es hacer algo que no se haya hecho nunca anterior todos los años, ¿no? Nuestro reto, eso es algo que se dedica mi empresa. Todos los años hacemos algo que nunca se haya hecho antes. La mayoría de las cosas que hacemos, obviamente, están ligadas al mundo del espectáculo, que es del mundo del que venimos, pero realmente fue un proyecto que me puse hace 20 años y lo hemos cumplido todos y cada uno de los años, ¿no? Hemos sido pioneros en muchísimas, muchísimas cosas y en algunas de las cosas, pioneros a nivel mundial. O sea, hemos sido, por ejemplo, los primeros en hacer un espectáculo a bordo de un avión, ¿no? Cuando hicimos Las Vegas Airlines, ¿no? O sea, que hemos demostrado que no está todo inventado, sino que está todo por hacer, ¿no? Sí, o sea, cuando decimos, no, es que ya está todo inventado y así abandonamos, ¿no? Rápido. Siempre hay algo que hacer. Definitivamente, ya sabes que se dice que hay dos tipos de personas, las que dan resultados y las que dan excusas, ¿no? Cuando uno tiene un sueño, solamente puedes hacer dos cosas, o dar un resultado o poner una excusa. La mayoría de la gente, antes de empezar su sueño, ya dicen, no, es que está todo inventado. Está todo inventado. Yo pienso contrario, pienso que está todo por inventar. Otra cosa que comentas, ¿no? En el libro nos dices que, bueno, que tenemos que mostrar una actitud triunfadora en la vida, ¿no? Que eso es muy importante, más de lo que nos pensamos, ¿no? Es fundamental. La actitud mental es realmente lo más importante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a educar nuestro cerebro y muchas veces lo que tenemos que aprender es a deseducarlo, ¿no? Nos han, nosotros, todo el mundo alrededor tiene una serie de personas que quieras que no te han ido condicionando y te han ido poniendo tus propios límites, ¿no? Pensamos que somos lo que los demás creen de nosotros. Es decir, los demás te dicen si eres tonto, si eres listo, si puedes, si no puedes hacer cosas, y tú lo vas creyendo, ¿no? Entonces hay que educar al cerebro para darte cuenta de que tú eres lo que tú realmente quieras ser y que puedes conseguir lo que quieras, pero efectivamente tienes que empezar educando a tu cerebro para que no, primero, que no te afecten lo que te digan los demás y que tú seas lo que realmente tú eres, no lo que los demás te digan que eres, ¿no? Por eso muchas veces las cosas a veces es mejor callártelas que no empezar a contarlas y que los demás te depriman también, ¿no? Muchas veces pasa eso. Bueno, hay que ser, con la información hay que ser cauto, pero más que fíjate que porque los demás te depriman, que eso es algo que tienes que contar con ello, pero a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice que lo que planteo es imposible, en vez de frenarme lo que hace es darme más fuerza, ¿no? Es como para demostrarle, pues a ver te voy a demostrar que no es imposible, ¿no? Pero sí que es bueno que la información hay que darla con cuentagotas, sobre todo porque hay una red de información en el espacio que cuando cuentas tu proyecto no sé cómo, esa red lo va transmitiendo y de pronto te pierde fuerza y de pronto ves que de pronto te lo ha copiado alguien y demás, hay que tener muchísimo cuidado, pero sí que está demostrado, y de hecho hay estudios sobre ello, que las personas que de alguna manera guardan su proyecto y lo llevan dentro y no lo van contando a diestro y siniestro, luego lo hacen realidad mucho más que personas que lo van contando continuamente, quizás estas personas que lo van contando continuamente gastan en esa energía, se va gastando en el propio contar y luego no ejecutan, ¿no? Y a lo mejor los que no lo cuentan lo ejecutan y es mejor, yo sí que soy partidario de los proyectos, sostenerlos de alguna manera reservados, ¿no? Sí, o contarlos a tu entorno más próximo, ¿no? ¿Quieres decir? Realmente a quien te pueda ayudar a hacer la realidad, es decir, un inversor, alguien que te pueda asesorar, un mentor, alguien de confianza que creas que te pueda dar alguna guía, pero contarlo por contarlo a amigos y demás, yo no lo aconsejo. Hasta que no llega el momento, digamos. Digamos que hasta que no, ya es una realidad y ya está demostrado y ya no hay manera de no contarlo porque ya se ve que está hecho, ¿no? Luego también nos dices que cuando te vaya bien cogea y cuando peor te vaya, más tienes que aparentar que todo te va bien. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Y bueno, eso es muy en este país, eso es más en España, ¿no? Es decir, hay una frase que me gusta mucho que dice que Estados Unidos no perdona al que fracasa, España no perdona al que triunfa, ¿no? Es cierto que este país es un país donde la envidia hace mucho daño y entonces cuando te va muy bien, rápido aparece gente alrededor que quiere machacarte. Entonces es mejor que cuando te va bien, pues cogeas, por si acaso, ¿no? Y cuando te va mal, intentan rematarte. Con lo cual, antes de que puedan rematarte, pues tu actitud tiene que ser como que todo va fenomenal y que no va a haber problemas de nada, ni de pago, ni de nada, ¿no? Entonces sí que es cierto que el camino del éxito es un camino donde tienes que ir controlando mucho las emociones y sobre todo, yo siempre digo que al éxito le acompañan dos términos, ¿no? Que son la fe y la humildad. ¿Por qué? Porque el camino del éxito es circular. Hay veces que estarás arriba, pero vas a volver a estar abajo. Igual que cuando estás abajo, vas a volver a estar arriba. El camino del éxito es siempre circular. Entonces, cuando estás arriba tienes que tener la humildad de no pisar a nadie porque sabes que algún día vas a volver a estar abajo y te pueden pisar a ti. Y cuando estás abajo tienes que tener la fe de tener tranquilidad y calma porque algún día vas a volver a estar arriba. Entonces son las dos compañeras del éxito, la fe y la humildad. Esto está muy bien. Por eso me imagino que dices que tomar decisiones siempre con la conciencia tranquila, me imagino, porque cuando estemos en un estadio más que es muy importante para el éxito, me imagino, para estar en paz con el mundo y que luego esto no se nos dé la vuelta. Yo siempre aconsejo a los e-mails calientes, que llamo yo, contestarlos al día siguiente. Un poco es una reflexión sobre cómo se deben tomar las decisiones. Las decisiones estamos en un mundo ahora mismo que por el flujo de información y por las tecnologías tenemos que tomar muchísimas más decisiones de las que yo creo que el cerebro actual está preparado para tomar. Es decir, antes tomábamos con los faxes, tomábamos a lo mejor 10 decisiones al día, porque recibías 10 faxes, ahora recibimos una media, los ejecutivos, los altos directivos, recibimos una media mínima de 300 e-mails al día. Entonces tienes que tomar 300, o a lo mejor de los 300 e-mails son 200 decisiones, pero 200 decisiones de las cuales 10 pueden ser muy importantes. Y estamos tomando tantas, tantas decisiones y a tal velocidad que sí que es muy necesario pararse, templanza y pensar bien las cosas y no entrar en ese círculo automático que nos está obligando a la sociedad, sino que hay que pararse y darse cuenta de que las decisiones hay que tomarlas con tranquilidad. Con tranquilidad, que el análisis no te lleve a la parálisis, pero sí que hay que analizar bien las cosas. Tener cuidado de no meternos en el círculo que la tecnología nos está metiendo y nos está convirtiendo en robots. Sí, sí, esto es cierto. Y también, bueno, uno de los secretos del éxito, Luis, es no vencer siempre, ¿no? Bueno, ese es el secreto fundamental. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener fracasos y nadie, absolutamente nadie en este mundo ha vencido siempre. Si me pones tú que eres un estudioso del éxito, dime si conoces alguno de los casos de éxito que jamás haya tenido ningún fracaso. No existe absolutamente ninguno, ¿no? O sea, puedes ir a cualquier referendo mundial, que todos han tenido fracasos. Y la única diferencia que les ha hecho a estos diferentes al resto ha sido que se han levantado, han seguido caminando y entonces han utilizado ese fracaso para ser más listos, para tener más experiencia y no cometer los mismos errores en el siguiente, ¿no? Tener más experiencia, levantarse y volver a continuar. Ahora, si tú conoces a alguien que haya tenido solo éxitos, me lo dices, porque como siempre lo preguntan... No, realmente no, realmente no. Yo también he tenido etapas también en mi vida de más éxito, de peor, bueno. Como has comentado hace un momento, ¿no? Que va variando, ¿no? Y muchos fracasos intermedios que te llevan, pues, al éxito. Lo que tú comentas, esto, así es. Y luego, bueno, las personas, sobre todo tenemos que ser personas felices y agradecidas, porque estas personas también son las que están también más cerca del éxito, ¿no? A veces pensamos que las personas que tienen dinero, los millonarios, el que tiene el Mercedes, el BMW, que son gente, pues, bueno, de lo peor que hay, ¿no? Muchas veces se piensa de esta manera, ¿no? Pero luego, a lo mejor son personas también que son muy agradecidas, son personas felices, son personas educadas, son personas normales. Yo siempre digo que a corto recorrido, es decir, en la corta distancia, todo el mundo es maravilloso. O sea, a mí me ha pasado que te hablan muy mal de una persona y ya hace muchísimo tiempo que no tengo ningún prejuicio sobre las personas que no conozco, porque te hablan de personas que luego, cuando las conoces, son personas normales, personas maravillosas y lo único que a lo mejor han tenido algún problema con una persona puntual y, bueno, pues, por eso no hay que prejuzgar a los demás. Y realmente yo me he dado cuenta que personas con un altísimo nivel, que se cree que son avaros y demás, luego cuando los conoces, pues, son personas generosas, son personas altruistas, personas que hacen el bien con su dinero y realmente yo creo que es mejor tener dinero para poder hacer el bien y ser exitoso para poder hacer el bien que no decir, no, yo creo en el comunismo, es mejor no tener nada y que todos seamos absolutamente iguales y demás. Pues, no, yo creo que realmente las personas que están arriba, yo creo que las que he conocido han sido realmente altruistas y cuanto más arriba estás, más te das cuenta de que lo que conseguimos en la vida no es nuestro. O sea, no es nada, es absolutamente nuestro, ni nuestras casas, ni nuestro dinero, ni nada. ¿Por qué? Es algo que alguien, arriba yo que soy creyente, pienso que hay alguien arriba, te está dejando disfrutar durante un tiempo. Es decir, todas las casas que yo tengo, todo el dinero que yo tengo, algún día no va a ser mío, las venderé, pasará a otras manos, o a lo mejor yo me muero y queda otra, o sea, nunca, nunca es eternamente tuyo, es simplemente algo que estás disfrutando puntualmente, con lo cual cuanto más arriba estás, más te das cuenta de que más volátil es todo lo que tienes. Entonces, aprendes a ser humilde, a compartirlo y a ser agradecido, a darte cuenta de que lo que tenemos no es por nosotros. Lo que tenemos, como decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, lo que yo tengo es por unas circunstancias que me han permitido, que me han ayudado a tenerlo. Las circunstancias, pues claro, has podido venir de una familia que te ha educado determinadamente, que has conocido determinadas personas que te han ayudado. Es decir, alguien ha puesto en tu camino unas circunstancias que te permiten tener lo que tienes. No te creas nada, porque lo que tienes es yo y mis circunstancias. Es decir, por las dos cosas. Tú eres culpable de parte, pero la otra mitad son tus circunstancias y las circunstancias no las controlas tú, las controla alguien que te las va a poner en tu camino. Es importante normalmente hacer, es decir, una de las cosas del éxito también es trabajar haciendo lo que te gusta, y no trabajar para luego hacer lo que te gusta. Esa es la clave, porque bastante difícil es ya el camino del éxito haciendo lo que te gusta. Si no haces lo que te gusta no es que sea difícil, yo lo veo imposible. Pero haciendo lo que te gusta va a haber muchos momentos donde vas a hacer cosas que no te gustan. Haciendo lo que te gusta, pues tienes que hacer negociaciones que no te gustan, contratos que no te gustan, discusiones que no te gustan, peleas que no te gustan, y eso es haciendo lo que te gusta. Pues imagínate, si encima no haces lo que te gusta, eso ya sería insoportable. Sí, sí, claro, vives amargado y esperando que un día cambie la situación, y eso no va a ser así, ¿no? Efectivamente. Y luego, bueno, muchas veces cuando te diriges al objetivo, bueno, es normal que surjan dificultades, ¿no? Esto lo hemos comentado hace un momento, y a veces ganas incluso de abandonar. Pero tú nos comentas en el libro, justamente, que tenemos que acostumbrarnos a recorrer esa milla extra. Sí, el momento de abandonar lo tienes muchas veces, pero siempre tienes que de alguna manera tirarte al abismo y andar un poquito más. Los triunfadores son esas personas que recorren esa milla extra, que es simplemente el andar un poquito más, el intentarlo otro momento, y siempre, 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 no sé por qué el universo te abre una ventana que, bueno, pues por esta ventana me puedo meter, el por qué siempre aparece, no lo sé. Sí, 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 siempre que estás desesperado pronto, si andas un poquito más y no abandonas, lo importante es nunca, 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 nunca abandonar. Eso es, como decían en la película de Apolo XIII, failure is not an option, o sea, el fracaso no es una opción. Siempre, siempre hacia adelante, siempre, por muy, y te aseguro que todos los triunfadores han tenido momentos donde realmente deseaban abandonar por encima de todo, pero han seguido caminando un poquito más y de pronto se abre la luz, ¿no? Y además, realmente, de los peores finales tienes los mejores comienzos, ¿no? O sea, que siempre adelante. Es verdad. Me gustó mucho la historia esta que sale en tu libro del profesor de la milla extra, ¿no? Bueno, aparte que tu libro contiene muchas pequeñas historias, ¿no? Que me han gustado mucho, ¿no? Y esta del profesor también me hizo mucha gracia, ¿no? Y bueno, la milla extra también, dices que hay un momento que también puede ser contraproducente, que es cuando nos apegamos a las cosas, que a veces el ser humano, somos a veces así, por el apego que tenemos a un negocio, a una casa, a lo que sea, nos estamos yendo a la ruina, por decir algo, y nos soltamos. Y entonces eso, esa milla extra, ahí no hay que tener una milla extra, hay que soltar también. Sí, es cierto que es difícil. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de aferrarme a cosas. Por el cariño, por eso que le tienes a las cosas. Bueno, yo me aferré al Teatro Calderón y me aferraba y no quería salir de ahí porque era un teatro al que le tenía mucho cariño y tal, y al final tuve que salir y ya me llegaba hasta tener problemas de salud y al final fue salir y nada más salirme se abrió el mejor proyecto de mi vida que vino, además me vino del cielo, vamos, me vino dado, no lo busqué yo, me vino dado. O sea, que a veces te aferras a cosas y ahí te tienes que dar cuenta, las mejores señales son las señales de salud. Yo ahí no quería interpretarlas, pero de pronto me empezaron unos dolores de espalda muy fuertes. Además, yo pensaba que eran problemas de salud y son señales que te va mandando el universo de que por ahí no estás yendo bien, de que mírate, ten cuidado. Y entonces es cierto que hay que seguir la milla extra, pero diferenciar si te estás aferrando a cosas que realmente lo que te están haciendo es cerrarte las puertas de otras nuevas, ¿no? A veces es difícil diferenciarlo. Yo digo que, bueno, que una buena señal son los síntomas de tu propia salud, ¿no? Nos hablas mucho también de aceptación, ¿no? De ver que estas cosas cuando suceden, suceden por algo y que hay que dejar, digamos, que fluir un poco, ¿no? La vida, aceptar las cosas, que seguro que algo bueno nos está esperando detrás. Pero me imagino que para todas estas cosas lo has tenido que vivir, has tenido que tener experiencias. Esto que nos estás contando, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Sí, hay que tener mucha fe. Hay que tener fe porque, como decía Strip Jobs, tenía una frase buenísima que decía que los puntos de la vida se entienden cuando miras hacia atrás y ves cómo estaban unidos. Miras hacia adelante y muchas veces no ves el camino y no entiendes hacia dónde va el camino de tu vida. Pero de pronto, cuando pasan unos años y miras atrás, dices, qué curioso cómo estaba todo de alguna manera conectado y planificado. Siempre y cuando tú sigas andando, intentando hacer tus sueños realidad, ¿no? Como decía Einstein, la vida es como una bicicleta que hay que seguir pedaleando. Si dejas de pedalear, pierdes el equilibrio y te caes, ¿no? Siempre tienes que seguir caminando y si sigues caminando siempre, 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 aunque a veces no sepas hacia dónde vas, pero siempre seguir hacia adelante caminando, con el paso del tiempo mirarás atrás y dirás, qué curioso, cómo parece que alguien estaba marcando el camino de mi vida. Sí, sí. Yo, bueno, leyendo en tu libro, yo sé que tú soñabas con actuar en el Teatro Español de Madrid, ¿no? Y que bueno, que no solo no lo conseguiste, sino que luego incluso recibiste años más tarde, no sé si diez años o por ahí, el premio al mejor productor, ¿no? Entonces, todo esto, por lo que yo leí, creo que viene dado un poco por la importancia de visualizar tus sueños. O sea, si una persona que estás, cuando deseas algo y lo visualizas, te ayuda a conseguir esto, ¿no? Bueno, la visualización es una pena que no nos la enseñen desde pequeños, porque es uno de los poderes más fuertes que tiene la mente y el ser humano y no le da a la gente la importancia que tiene. La visualización es muchísimo más importante de lo que la gente piensa y tendría que ser una asignatura del colegio. Y ni siquiera nos la mencionan hasta que ya hemos salido de la universidad y demás empiezas tú a intentar descubrir nuevos libros que te hablan de ello. Y la visualización es posiblemente el punto más importante de todo mi libro, de todos los libros de autoayuda que puedas, o de inspiración, como quieras llamar a estos libros, que pueda escoger la visualización. La visualización es absolutamente el punto más importante y la gente no le da importancia. Es absolutamente asombroso el poder de la visualización, ¿no? A mí a veces me asusta, ¿no? O sea, la gente que está a mi alrededor y me conoce y sabe mi panel de visualización y todo, se asustan de cómo me llegan las cosas que tengo en el panel de visualización. Porque es algo que practicas muy a diario, ¿no? Es algo que está integrado en tu vida. Es lo que quieres comentar. Total y absolutamente. Está total y absolutamente. Yo veo mi panel de visualización absolutamente todos los días. Tengo panel de visualización en la pantalla del ordenador, en el frontal. ¿Cómo se llama el frontal del ordenador? Ahora no me sale. Bueno, en el desktop. Ah, vale. Sí, en el escritorio, sí. En el escritorio. Perdona, no me salía. Joder, con chico. Odio usar teniendo los ingleses, pero es que como tengo el ordenador en inglés, me salía esa palabra. Ahora, en el escritorio tengo mi panel, tengo mi panel en casa, tengo mi panel allá donde voy. Suelo tener paneles diferentes en mi panel de la oficina, obviamente. Tengo varios paneles de visualización y los miro y los veo todos los días y los trabajo mentalmente todos los días. Pero, vamos, es sagrado. Ya te digo que es el punto más fuerte, más importante de todos los libros. O sea, ¿nos puedes decir que si practicamos la visualización de una manera así como tú, más o menos, podemos ver resultados en un espacio de tiempo? Bueno, mira, el resultado, ¿sabes qué pasa? El resultado, el universo, o sea, una vez que tú tienes tu panel de visualización y empiezas a trabajar, ya lo tienes. O sea, lo que tú ya quieres atraer, ya lo tienes. El universo ya te lo ha dado. Otra cosa es cuando se materializa. Cuando se materializa, no tienes que tener prisa. Simplemente la confianza de que ya lo tienes. O sea, ya lo tienes. Yo ya tengo muchas de las cosas, todo lo que yo ya visualizo lo tengo. Y muchas de las cosas he materializado y otras todavía no, pero ya las tengo. Es decir, yo sé que las voy a tener y tengo la plena confianza de que algún día se me van a materializar. O sea, que el problema existe en que tú no te lo acabas de creer, a lo mejor, ¿no? Claro, pero es cierto, pero si tú en el panel de visualización lo ves todos, 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 todos los días, llega un momento que tu cerebro ya lo tiene asimilado como parte de tu propia vida y el cerebro lo asimila ya como cosa suya y de pronto un día se materializa. Entonces, tú no te has dado cuenta y no has tenido que hacer nada más que simplemente verlo, imaginártelo, ver cómo es por dentro lo que estás imaginándote. Si es un coche, por ejemplo, pues verlo por dentro, imaginarte con él. Que lo loca, que estás dentro. Claro, otro día, pues te imaginas su olor, otro día ya, pero todos los días lo estás viendo y tal. Pues oye, pronto un día, bum, llega un amigo y te dice, oye, mira, este coche que viene de tal, eh... Pues, mira, a mí me ha pasado hace poco con un avión privado, yo siempre tengo mi avión privado ahí tal puesto, pues hace poco me ha llegado un amigo, oye, tal, que tengo este avión en tal país, lo tengo que sacar por este motivo, oye, te lo llevo a España, por lo menos ayúdame para dejarlo allí, te lo dejo, por lo menos cuídamelo. Y entonces, pues ya tengo mi avión privado. Y entonces, cosa que yo pues ni me había imaginado, pero pues lo tengo ahí, lo llevo visualizando muchos años y de pronto pues ya ha llegado, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pero como te podría poner mi vida 20.000 como ese, ¿no? Yo desde pequeño tenía una foto del Teatro Español que ponía, mamá, quiero ser artista. Era un artículo que saqué en un periódico y lo puse ahí en mi habitación. Pues yo debuté como actor cinco, seis, siete, ocho años después en el Teatro Español, donde luego me dieron el premio del mejor productor. ¿Casualidades? Bueno, obviamente siempre llegan los escépticos, ¿no? ¡Oh, bueno, es una casualidad! Bueno, pues mira, casualidades de esas tengo yo. Bueno, yo casualidades de esas tengo en mi vida, te puedo decir, mil, dos mil, tres mil. Entonces, bueno, pues siguen, hay gente a mi alrededor que sigue llamándole casualidades. Yo le llamo hace muchísimo tiempo, le llamo causalidades. Hay gente a mi alrededor que sigue sin creer en los milagros y yo sigo pensando que todo, absolutamente todo, cada amanecer es un absoluto milagro. Y entonces, pues bueno, siempre habrá gente escéptica y siempre habrá gente triunfadora. Pero eso no lo podremos evitar. Pero bueno, también para que exista la noche tiene que existir el día. Entonces, para que existamos los triunfadores tienen que existir los escépticos. Exacto. Muy bien. También comentas, aparte de esto de la visualización, también comentas que el 82% de los ricos acostumbran a hacer listas, ¿no? Y tú nos regalas unas listas, unas siete listas creo que son, que nos has preparado para nosotros. Cuéntanos de qué constan estas listas. ¿Por qué son tan importantes estas listas? Son fundamentales simplemente para educar al cerebro de qué es lo que realmente quieres. Porque si no las apuntas, vas en direcciones distintas y te despistas. Entonces, las listas hay que escribirlas. Yo pongo varias. Yo, por ejemplo, uso tres, cuatro. Yo diariamente uso tres, cuatro o cinco listas. A veces las voy cambiando porque también no me gusta que se me conviertan en rutinas. Entonces, tienes que leer la lista sabiendo lo que estás leyendo. Y lees las listas y estás educando al cerebro de qué es lo que quieres. Y es como visualizar hacia dónde vas con las listas. Y focalizar las listas te ayudan. Tus objetivos. Totalmente. Y entonces son fundamentales. Es absolutamente fundamental las listas. Pero es como la visualización. O sea, si no te haces listas de qué es lo que quieres, pues cómo vas a conseguir lo que quieres si no sabes lo que quieres. Para saberlo, simplemente hay que apuntarlo. Y el que dice, no, no hace falta apuntarlo. Mentira. Si no lo apuntas, no lo materializas, no lo visualizas, no te lo pones. Pero aparte, todos, absolutamente todos los mentores y todos los escritores hacen mucho hincapié en las listas porque son absolutamente fundamentales. El sistema educativo, Luis, lo ves un poco obsoleto, ¿no? Dices que, bueno, que es más partidario de la formación, en lo que realmente nos gusta, más que en lo que se llama estudiar. Sí, bueno, el sistema no lo veo yo obsoleto. Lo dicen todos los educadores y todos los mentores. Hablan de, se sabe que el sistema está obsoleto. Sobre todo el sistema español, ¿no? De otros países también estará. Pero yo lo comparo, en este caso, con otros sistemas que yo conozco, como el anglosajón y está más obsoleto el español. Sí que creo que es fundamental enfocar la formación de la persona más que la educación, ¿no? Como decía, hay una frase que me gusta mucho que dice que la educación es lo que te queda después de haber olvidado lo que has aprendido en el colegio, ¿no? Entonces, realmente creo en eso. Creo que hay que enseñar a la gente a cómo conseguir formarse en lo que realmente le gusta, ¿no? Hay que enseñar a la gente a decidir cómo emprender el camino de lo que le gusta, a quitarle los miedos de que de una determinada manera o de otra no puede ganarse la vida. Uno puede ganar la vida de cualquier manera, siempre que tenga pasión por lo que hace. Y entonces creo que hay que enseñar a la gente a formarse en vez de intentar simplemente educarles. Sí, también lo que es la educación financiera, que no tenemos educación financiera. Muchas veces las personas no sabemos ni lo que es un activo ni un pasivo. A veces uno se endeuda fácilmente por este motivo, ¿no? Porque a veces se confunde. No tenemos educación financiera aquí. Completamente. La educación financiera sería, eso, así, una altura obligada. Y además ya no te digo una formación financiera de alto nivel, ¿no? Simplemente algo básico de enseñar a la gente a no endeudarse, a enseñar a la gente a que si ten deudas cómo y de qué manera y cómo tomar decisiones sobre cuándo recibes dinero, cuándo no recibes. Algo realmente básico, ¿no? Dónde debes invertir tu dinero y cómo invertir. Simplemente algo tan básico como cómo debes ahorrar. O sea, si un joven empieza ahorrando 50 euros al mes con 20 años y hace simplemente el esfuerzo de aumentar su ahorro un 10% cada año, es decir, al año siguiente, 55, termina su carrera laboral con más de un millón de euros. Es decir, simplemente ese método que yo lo creé un fondo que se llama el Fondo del Éxito Más 10 con Cáser, que si lo contratas, simplemente, obviamente yo lo tengo, lo tiene mi hija, lo tiene toda mi familia, simplemente con ese esfuerzo que mi hija, que tiene 20 años, está ahora ahorrando. Bueno, mi hija empezó cuando tenía 11 años y ahora ya está ahorrando cantidades más importantes de 50 euros al mes. Pero mi hija, cuando tenga 50 y pico años, pues recibe un millón de euros. Ya es millonaria, ¿no? Entonces le garantiza hacerse millonaria. Entonces es algo tan fundamental y básico que nos lo tenían que obligar, ya no enseñar, nos tendrían que obligar desde primaria a decir, vas a empezar a ahorrar ahora 10 euros al mes. Y de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Y ahora vas a hacer el esfuerzo el año que viene de 11. Y entonces le creas el hábito del ahorro y ese niño no concebirá su vida sin ahorrar, como me pasa a mí. Yo no concibo mi vida sin que a primeros de mes me quiten ya el dinero para meterlo en el fondo, ¿no? Tú comentas también que, bueno, lo que tenemos que hacer es gastar menos de lo que ganamos, donar y reinvertir, ¿no? Sí, es una, realmente esa es una teoría, no es mía, esa es de Warren Buffett, el mayor inversor del siglo XX. Él dice que para ser millonarios es muy fácil, simplemente tienes que gastar menos de lo que ganas. Y entonces al final dice que tienes que ahorrar antes de gastar en vez de ahorrar lo que te queda después de haber gastado porque nunca te queda nada. Entonces, sí, efectivamente hay que, para que el dinero fluya, tienes que cuando te llega, tienes que saber ahorrar. Pero tienes que saber gastar y hay que gastar, porque si no te conviertes en un tacaño y eso también te pasa factura, ¿no? Cortas el flujo y... Claro, y también hay que saber donar. Hay que dar a otros porque si no también cortas el flujo. Hay que saber hacer esas tres cosas en su correcta medida. Yo en el libro aconsejo unas medidas, pero obviamente cada uno puede tenerlas de distintas proporciones. Pero yo sí que creo que las medidas correctas son las que aconsejo en el libro. También, bueno, comentas que, bueno, a veces la gente lo que se piensa es que el que dona es que tiene mucho dinero y es lo contrario, ¿no? Normalmente es que el que tiene mucho dinero es el que dona, ¿no? Tenemos una conclusión. Es curioso en los términos de las frases. Es cierto que la gente las tiende. Yo he visto que las tienden a cambiarles el orden, ¿no? Cuando uno dice, claro, es que tú eres feliz porque eres exitoso, me dicen a mí muchas veces. Y yo siempre digo, no, no, no. Yo soy exitoso porque yo siempre he sido feliz. Yo desde los 18 años que me he dedicado a lo que me gusta he sido muy feliz y esa felicidad se ha transmitido y a la gente con la que me reúno siempre me dicen que les encanta la pasión con la que cuento mis proyectos. Les la transmito, se la contagio y por eso entran en el negocio y entran los inversores porque realmente transmito esa felicidad. Porque transmites esa felicidad que es la consecuencia del éxito. No el éxito es una... No la felicidad es una consecuencia del éxito previo, ¿no? O sea que tenemos que donar porque sí. Hay que donar porque cuando donas, aunque tengas poco cuando donas, pues eso va a hacer que se convierta en un flujo de la vida te la devolverá. Seguro que pasos agigantados. Exacto, sí. Esto mi madre lo dice mucho y siempre le dice lo mismo porque debe ser que también le funciona. Sí, siempre lo dice. Mi madre es que son muchas. Es que no sé hijo mío, pero es que yo contra más doy, más tengo, me dice, ¿no? Y hay que dar, hay que dar. Y siempre dice lo mismo, ¿no? Cuando me escuche esto le va a hacer gracia. Y luego, bueno, nos comentas que nunca, nunca tenemos que dejar de avanzar, ¿no? Como el discurso de Martin Luther King, ¿no? Que dice que si no puedes volar, corras, si no puedes correr, camina y si no puedes caminar, arrastrate, pero no pares. Efectivamente. Eso es la clave realmente. Siempre, siempre, siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Porque yendo hacia adelante, siempre vas a encontrar la manera de que alguien te ayude, de que puedas seguir y dejar atrás pues los errores que hemos cometido todos. No te tienes que arrepentir de tus errores, sino todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una práctica que es que el que ha pasado por un concurso de acreedores, allí se llama un capítulo 11, aquí se llama concurso de acreedores, el que ha salido en un concurso de acreedores se le valora mucho más como empresario. Aquí es curioso porque es como que tienes un estigma, la letra escarlata, es que hasta tiene un concurso de acreedores. Yo he tenido un concurso de acreedores, claro, porque en todas las empresas te van como quisieras, pero lo llevo con orgullo. He tenido un concurso de acreedores y he seguido adelante, he salido adelante y he tenido muchos problemas y he salido adelante, como decía Michael Jordan, porque he fallado 5.000 tiros, por eso soy el número uno, porque he aprendido a fallar y he aprendido a corregirlo. Entonces, pues hay que llevar con orgullo tus errores, hay que pedir perdón, sin algunos has tenido que pedir perdón o no tienes que pedir perdón, pero hay que seguir hacia adelante y siempre intentar hacer lo mejor posible, pero no siempre se puede. Las circunstancias, como decía antes, pues oye, no siempre son las que uno quisiera y pero llevarlo con orgullo, pero siempre hacia adelante. Pues bueno, Luis, para ir acabando, la última pregunta es, ¿el mundo es perfecto, Luis? El mundo es maravilloso, no perfecto, pero es maravilloso. Lo que la gente corre muchas veces en el error de decir que quieren cambiar el mundo. Yo siempre les digo, en todas las conferencias que voy, hace poco estuve en una conferencia maravillosa que se llamaba Talentia, de cuatro días y con gente impresionante y en muchas ocasiones escucho a la gente y a ponentes muy brillantes utilizar una expresión que no porque quiero cambiar el mundo. Yo siempre les digo lo mismo, yo no solamente no quiero cambiar el mundo, sino que ojalá que no lo cambie nadie porque el mundo es maravilloso y el que piense lo contrario es porque no ha viajado. Si viajas, verás que el mundo es impresionantemente maravilloso. Lo que sí que hay que cambiar es ciertos aspectos de la humanidad. Hay ciertos aspectos del ser humano, de la envidia, corregir un poco lo que es la envidia, la codicia, ciertos aspectos del ser humano, las guerras, la lucha por un poder absurdo, las no negociaciones de partidos políticos que hacen que un país se paralice, porque solamente piensan en su propio ego. Es decir, habría que intentar controlar el ego, eso sí, el controlar el ego del ser humano, pero el país, el mundo, es absolutamente maravilloso y está perfectamente diseñado. O sea, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las estrellas, las galaxias, las órbitas, las estaciones, es absolutamente increíble quien haya creado esto como ha podido crear algo tan absolutamente maravilloso. Entonces, que no lo cambien, que por lo menos lo cuidemos. Yo, fíjate, no pido que nadie lo cambie, que lo cuiden. Pienso igual que tú, no importa quién haya sido, como le llamemos, lo que esté ahí arriba es perfecto, porque lo que crea, cuando lo ves, te das cuenta que es maravilloso lo que comentabas tú hace un momento. Absolutamente. Luego, te quería comentar, porque es una pregunta que le hago a todos los invitados, si tú crees que es un buen momento para emprender en Internet. Bueno, obviamente es el momento. vamos, si ha habido desde luego un momento. Hombre, yo creo que ya, obviamente desde el inicio de Internet está clarísimo que los primeros que invirtieron en Internet pues son los que han dado el golpazo, ¿no? Pues ahí está los miles de millones que están costando las empresas como Google, Yahoo, Amazon, pero fíjate la historia de Amazon, ¿no? O sea, lo digo porque la gente se desanima muy pronto. Bezos, lo más importante que ha tenido Bezos para mí ha sido su visión, pero no la visión de crear algo tan importante como Amazon, la visión de crear algo tan importante, estar 25 años perdiendo dinero y sabiendo con su impulso y con su visión convencer a los inversores de que eso iba a ganar dinero y este ha sido el primer año que ha ganado dinero Amazon en la historia. Es decir, pero 25 años conseguir convencer a los inversores de apuesten, 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 es una muestra de una gran visión y de qué es la vida, ¿no? De que cuando tienes una buena visión y cuando confías en lo que haces y estás claro es seguir y seguir y seguir y seguir. El momento para apostar por Internet, por supuesto. Claro, pero nadie lo entiende normalmente al principio, yo me lo encuentro muchas veces que tengo que escuchar cada vez que pongo proyectos así nuevos. Siempre tienes que escuchar siempre a gente que no comparte, que no entiende. ¿Pero por qué? Porque la gente le da, como no puede hacer muchas veces su sueño realidad, le da rabia que otros lo hagan y entonces intentan cortar su sueño para no demostrarse que ellos han sido incapaces de hacer el sueño propio, ¿no? Entonces, siempre hay que confiar en lo que haces pero tener confianza y con vista a futuro no desanimarte porque escuches o porque pasen o porque por lo que sea no se está ganando dinero al principio. Si crees en la visión es siempre hacia adelante y respecto, contestando directamente a la pregunta, es momento para, siempre es momento para Internet, para todo, para absolutamente para todo, para Internet, no Internet, online, offline, es momento para todo. El momento siempre es, dice un proverbio chino que me encanta que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Es decir, si no lo has hecho antes o por qué hoy no vas a empezar. Habrá negocios de Internet que funcionen hoy, que empiecen dentro de 20 años y funcionen, que empiecen aquí. El tiempo también es, pues sabes que, por ejemplo, WhatsApp, se inventó un WhatsApp hace tiempo exactamente igual que WhatsApp y no funcionó. Se inventó un Uber hace tiempo también y no funcionó y de pronto con la misma aplicación exactamente pues WhatsApp y Uber han funcionado. También es cierto que el tiempo es muy importante, ¿no? Pero eso no lo decides tú, eso lo decide Dios. Eso tú haces una cosa y a lo mejor te ha sido avanzado y luego triunfa después. Sí, sí, pero ya saliendo más cosas, iremos evolucionando, no se acaba, ¿no? Claro, pero ¿tiempo para hacer algo en Internet? Sí, y mañana y ayer y para hacerlo fuera de Internet también, pero claro, obviamente, lo que sí que veo y es una opinión personal es que la gente le da a las redes una importancia que la tienen pero que no saben usarla. Yo todavía no he conocido absolutamente a nadie que sepa realmente utilizar las redes sociales. Sí que es cierto que hay cosas virales que se hacen por total y absoluta casualidad. Nadie sabe controlar todavía el por qué algo o no se hace viral. Exacto. Y el que diga lo contrario que venga y me lo cuente porque llevo mucho tiempo viendo conferencias intentando hablar con eruditos y realmente no tienen ni idea por qué de pronto algo se hace viral. Y entonces las redes son importantes pero no creo que nadie sabe utilizarlas todavía y en las empresas les dan demasiada demasiada importancia cuando todavía no se sabe realmente cuál es el manejo. Hay que darles importancia pero no es que nos olvidemos del resto y hay que estar solo en las redes que es lo que está pasando en muchas de las empresas. Muy bien, Luis. Ahora te pediría que nos aconsejaras un par o tres de libros que puedan inspirar a los oyentes del programa. Bueno, en la lista de... O sea, en mi libro tengo al final una lista de 40 libros. Es un montón, sí. Sí, creo que tengo 40 pero así si tuviese que escoger tres... Pues a ver, déjame que... Hombre, está... Claro, son tres que te los va a recorrer. Bueno, mira, voy a... Por salirme un poco de lo normal, voy a recomendar el del Mago More que me está gustando mucho además de ser un amigo está muy bien. El Mago More es fantástico. Estuvo aquí también en el podcast muy bueno. Es fantástico. El Mago More es el mejor. A mí me encanta. Y me parece un libro buenísimo. Luego, en inglés se llama The Science of Getting Rich. No sé, en español me imagino que sería La Ciencia de Hacerte Millonario. ¿Cuál es The Waffles? Creo que es el... Ese es muy bueno. A mí ese me gusta mucho y me lo leo todos los años. Lo repito, de hecho, este año me lo suelo leer en verano y no me lo he leído este verano. Me lo voy a... Pues mira, exactamente. Y luego el de Napoleón Hill, el de siempre, que creo que es la... A ver, creo que es el precursor de todos nosotros, ¿no? El de King Ray en Growbridge. Claro, ese es un libro obligado porque es prácticamente el... ¿Cómo diría yo? Pues el origen de todos estos libros que escribimos. El resto de... Pues el Mago More y el mío pues tiene muchas cosas que coinciden, pero que coinciden ya del libro de Napoleón Hill. Es un libro que es antiguo, se ha hecho mil ediciones y todos lo hemos leído. Es un libro... Claro, pero porque es que es el... Es como las matemáticas. Por muchos libros que leas de matemáticas diferentes, pues te explican prácticamente lo mismo, porque es que realmente es que es lo que funciona, ¿no? Entonces no puedes escribir un libro de inspiración o de método de cómo conseguir el éxito sin hablar de la visualización o sin hablar de las listas. ¿Por qué? Porque estás dejándote dos capítulos fundamentales y entonces dices, ¿es que lo ha copiado en Napoleón Hill? Sí, pero claro que lo hemos copiado, pero porque es que funciona, porque es que es de donde lo hemos aprendido y entonces lo intentamos acercar de una manera más escueta, ¿no? Bueno, más concisa. La experiencia de cada uno, cada uno luego tiene su experiencia aquí, o sea... Claro, efectivamente. Bueno, pues Luis, para ir acabando, dinos ahora dónde te podemos encontrar. Bueno, pues ahora estamos todo el rato en el Gran Teatro Príncipe Pío, que es mi próximo, mi nuevo gran proyecto, ya lo hemos abierto, el Gran Teatro Príncipe Pío en Madrid y estoy haciendo ahí un... Siempre he querido hacer un icono turístico de entretenimiento en España, que no existe, como cuando vas a París y vas al Moline Rouge, pues aquí quiero que vayas al Gran Teatro Príncipe Pío y que sea un sitio de parada obligada para todos los turistas, ¿no? Esa es mi intención. Muy bien. ¿Y de páginas web cuál tienes? ¿Eléxito.es? Eléxito.es. Ahí te pueden encontrar, ¿no? Si quiere alguien contactar contigo. Ahí me tienen, igual que me has encontrado tú, ahí me encuentro a todo el mundo. Ahí me escribes y ya ves que no soy rápido en responder porque viajo mucho, pero siempre contesto a todo el mundo. Es complicado, ya lo sé, pero bueno, yo te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo. Pero sí que contesto a todo el mundo, eso sí que lo... Y a todas las cartas que me escriben y todas las contesto personalmente, no tengo a nadie que me escriba y me gusta contestar a mí. Eso es un trabajo. Porque valoro mucho... Sí, pero valoro mucho las personas que tomáis vuestro tiempo personal en intentar ayudar a otros como este podcast y entonces valoro mucho tu tiempo y la entrevista que te has preparado que es impresionante, vamos ya, ojalá, ojalá todos los periodistas se preparasen así una entrevista porque se nota que te lo has currado a la bestia. Entonces, claro, tú el tiempo que le has dedicado a esta entrevista, leerte mi libro que te lo agradezco enormemente y eso pues hay que valorarlo y hay que agradecerlo y la única manera que se puede agradecer es por lo menos dedicando a contestar a las personas. Es que si digo la verdad yo tengo que ser un poco fiel a mí y entonces yo cuando hago las cosas, Luis, intento hacerlas lo mejor que puedo, como tú has comentado, yo si tengo que hacerte una entrevista yo me tengo que leer el libro, si no, me fallo a mí, fallo a los demás, te fallo a ti y yo no quiero estar ahí, ¿no sabes? O sea, por eso lo hago. ¿Y qué libro recomiendas tú para ver si alguno no me lo he leído para leérmelo también? Uy, pues si tenemos, mira, cada, cada, mira, ahora tengo uno de redes sociales porque tengo una entrevista previa ahora en agosto también de redes sociales. ¿Y te ha gustado? Sí, es que yo leo mucho, Luis, yo leo mucho tanto de desarrollo personal como de mi temática, ¿no? Que es el marketing digital y yo leo mucho, ¿no? Aparece el libro tuyo, me lo leo, el del Mago More, me lo leí y cuando me lo leí dije, pero este hombre, que yo, claro, a mí me encanta justamente el programa de José Mota, ¿no? Y yo no me lo imaginaba escribiendo un libro, ¿no? Le escribí para hacerle la entrevista, me lo pasé bomba con él, él también, me leí su libro también, además me lo leí dos veces su libro, o sea, porque me gustó tanto, es muy fácil de leer y me lo volví a leer, normalmente intento releerlo, ¿sabes? Sí, sí, y voy así, ahora me leí este para preparar la entrevista, el tuyo también, que me lo leí hace poco, estoy con otro ahora, uno de redes sociales ahora también y yo ando siempre así, yo al año me leo de libros que no te sabría decir, ¿sabes? Ah, muy bien, muy bien. O sea, porque ando siempre liado, ¿sabes? Eso es buena señal. También tuve aquí a Francisco Alcaide, que le hice la entrevista, aprendiendo de los mejores. Francisco es muy bueno. Ese libro es buenísimo, ese libro, claro, ¿cómo lo va a estar? Francisco es muy bueno, me gusta mucho, sí. Y Francisco, muy majete, Francisco también, o sea, yo intento hacer esto, Como tú has dicho, ayudar, intentar hacer lo mejor posible y luego ya el universo ya se pondrá de acuerdo conmigo o algo. Muy bien, seguro que sí. Pero por lo menos los pasos buenos los estás dando, desde luego. Claro, muchas gracias, sobre todo viniendo de ti. Bueno, pues que sepas Luis que luego pondré los enlaces a la página web, a estos libros que nos has aconsejado y darte sobre todo muchas gracias, un abrazo virtual y ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y sobre todo te deseo mucha suerte, que sé que la tienes, bueno, más que suerte no sé cómo llamar. Muchas gracias. Pero mucha suerte. Sí, 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 los de arriba, que me cuida los de arriba. Exacto, mucha suerte en todos tus proyectos. Gracias. Oye, un abrazo, muchas gracias. Vale Luis, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Luis Álvarez y ahora ya sabes que las claves para tener éxito en la vida están al alcance de todos, solo tienes que proponértelo y hacer esa mía extra cada día. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de Marketing Digital para Emprendedores josemiguelgarcia.net que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.